Por la gara, donde está el hombro. Ya, mira, si te metes, a donde está la gara, hay un hombro. Ustedes van a tener control, un hombro, un hombro. Ustedes van a tener un hombro, el hombro, el hombro. A tierra, no, avanzas más, 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 para llegar al hombro. Llegas al hombro y te pones a la mano izquierda. No, 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 y ahí no te vaya a avisar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.